La fibrosis quítica en realidad es, digamos, una alteración del tejido fibroso que tenemos en el cuerpo, ¿sí? En todo el cuerpo tenemos tejido fibroso. Y aquí hay una anomalía, ¿sí?, que es hereditaria, en el cual varias partes del cuerpo, varios órganos, van tomando un aspecto fibroso para que la gente entienda. O sea, no quiero ser muy detallista en la parte, digamos, técnica, porque no quiero ser denso, que no se entienda. Entonces, es como que hay órganos que van tomando un aspecto fibroso y esto va a atraer, de acuerdo al órgano que afecte, ya sea pulmón, intestino, porque afecta a todas las glándulas de secreción, digamos, perdón, externa. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, glándulas que están dentro del pulmón, las glándulas salivales. Inclusive, a algunos pacientes le afecta el páncreas, las glándulas del intestino, digamos, que se agregan, todo lo que larga en algún tipo, para ser claro, de líquido o jugo, digamos, por ejemplo, el sudor o las glándulas que humedecen los pulmones, tiene un trastorno, la fibrosis quítica, que produce una secreción de esos líquidos más espesos, ¿sí?, más gomoso, más viscoso, más, sí, espeso, y entonces esto tiene una serie de alteraciones y trastornos en las personas que lo padecen. Bueno, tomá el mate ahí, tranqui. Así que yo voy apuntando acá una serie de datos para ir comprendiendo. Fibrosis quística. O sea, las fibras, por un lado, y quística, ¿qué tiene que ver con los quistes? Justamente se forman, digamos, quiste es como una bombita de agua, ¿sí?, una bombita de agua, es como el carnaval antes. Bueno, eso es un quiste. Y entonces va teniendo los tejidos que afectan la fibrosis quística en las personas, un componente de quistes, ¿sí?, de líquidos, pero ese líquido en esa bombita que yo te decía de agua es más espeso, ¿sí?, es más viscoso, es más denso, entonces tiene trastornos la persona que padece a nivel de, digamos, de las secreciones donde afecte. Por ejemplo, puede tener mucha secreción cuando afecta al pulmón, por ejemplo, o los pulmones, mejor dicho, porque son dos pulmones, va a tener esa secreción mucho catarro espeso, ¿sí?, en los pulmones, por ejemplo. Entonces, el pacientito, porque realmente se detecta en los bebés, en los niños, va a tener, por ejemplo, mucha producción en vez de un líquido acuoso que permita que los catarritos normales salgan, va a tener una acumulación de catarro, ya que la secreción es más viscosa, más densa, como un gel, entonces va quedando en el pulmón y esto va trayendo alteraciones respiratorias, por ejemplo, a nivel de los niños, en los niños, y afecta a otros órganos, como te decía, el páncreas, por ejemplo, o el intestino, por ejemplo, que tendría que ser una secreción de líquidos dentro del intestino, más líquida, es más viscosa y esto va produciendo trastornos, ¿no es cierto?, creo que, espero ser claro, que se me entienda, entonces, por ejemplo, un chico toma agua y en vez de ser el tránsito del intestino agua, se va transformando ese agua en algo más gomoso, más espeso, que le permite tener un, digamos, movimiento intestinal normal, va a tener retrasos en la evacuación, o sea, en la materia fecal, y va trayendo inclusive obstrucciones, por ejemplo, a nivel intestinal, así que esto lleva a una serie de trastornos, va a tener piel seca, va a tener, ya te decía, la sudorí, para en vez de alargar un sudor líquido, lo alarga más espeso, y va produciendo una serie de alteraciones también a nivel de piel, ¿no es cierto?, entonces, es importante detectar a tiempo esta enfermedad, para tratar de ayudar a, digamos, una mejor calidad de vida a este tipo de pacientitos. Bueno, vos te referís mayormente a niños, parece, ¿no?, o sea, a adultos también afecta o no? Afecta a adultos en, digamos, en la edad de 55 a 60 años, aparece por primera vez la fibrosis quítica, debuta, porque es una enfermedad hereditaria, no sé si lo dije al principio, se hereda un gen que es recesivo, digamos ese gen, o sea que no es que afecta a todos los hijos de una persona, sino que va a alterar, alternando, por ejemplo, lo tiene una persona, después el hijo no, sino el nieto de esa persona va a tener un gen recesivo que va saltando y puede afectar o no, puede no afectar si se despierta o no este gen, entonces, en algunos casos se despierta tardío en personas adultas de 55 a 60 años y debuta con un problema respiratorio, un problema intestinal, por ejemplo, y ahí se hace el diagnóstico necesario a través de estudio laboratorio y se llega a la conclusión de que es una fibrosis quítica, por eso es que el médico tiene que estar con la mente abierta y pensar y sospechar como médico de todo tipo de patología y tener dentro de su conocimiento para poder detectar a tiempo y pensar también en estas enfermedades, aunque sean muy raras, el médico debe pensar cuando hay un síntoma raro que aparece en una persona, ya sea adulta o en un niño. Bueno, ahí estamos acompañando las imágenes de Fabián González, una muestra, una muestra de lo que, para poder entender mejor. Ahí está mostrando, muy bien Fabián, te agradezco mucho porque es muy preciso lo que está mostrando a nivel de los bronquios en el lenito, que son esos caños amarillos que están entre los pulmones, suele ser una secreción en vez de normal de líquido, respiración normal de los bronquios, es más espesa y se va acumulando dentro de los pulmones esa goma, digamos, para que sea claro que la gente entienda, es como una goma, como un gel, se va acumulando con catarros y esto puede producir en los niños infecciones pulmonares, es más requieren de por vida tratamiento con antibióticos, de por vida, porque van a estar en peligro constante de infecciones pulmonares bajas, como una neumonía, y puede llegar a ser fatal, entonces el chico tiene que sí, todos los días, tomar un antibiótico preventivamente de por vida. Increíble. Es una enfermedad bastante severa, digamos, de afección, que lleva al consumo, mejor dicho, a la indicación de múltiples medicamentos, a veces 15, 10 medicamentos por día, dependiendo de la sintomatología, el niño debe ingerir esto para poder tener una mejor calidad de vida, entre comillas, porque es una enfermedad severa. Bueno, justamente, sigo apuntando acá, creo que no me equivoqué al asustarme un poco, pero bueno, con tu sapiencia, tus conocimientos, la idea es justamente hablar de estas enfermedades, así que es una enfermedad hereditaria, entonces. Hereditaria es... O sea, puede tener el abuelo, el hijo no, pero el nieto sí. Exactamente. Así sería. Exactamente. O sea que va saltando una generación, digamos. Por ejemplo, tengo yo, mi hijo no, pero mi nieto sí. Sí, puede llegar a tener, digamos. Es un gen recesivo, es decir, que va saltando una generación. O puede no padecer también, ¿no es cierto?, dependiendo también de factores externos, de un montón de otras situaciones que no están comprobadas, pero que se vio que pueden despertar este gen en personas mayores o en personas pequeñas, ¿no es cierto? Se descubrió en el año 1936 el primer caso que se detectó y pudo, en el año 85 recién puede aislarse el gen, 85, puede aislarse el gen de la fibrosis quística, o sea que es una enfermedad no nueva, pero que va teniendo más conocimiento por parte de los médicos. Es más, hoy al niño, al nacer, la mayoría de las mamás sabrán, o las abuelas que están escuchando, y se les hace un pinchacito en los talones, un pinchazo, para detectar entre ellas, entre otras enfermedades, pero una de ellas es la fibrosis quística. Entonces se hace una extracción de sangre del talón de bebé y se puede detectar ya a tiempo, e ir tratando a tiempo la enfermedad de la fibrosis quística.